En CNC Noticias Buga presentamos otros hechos judiciales en el siguiente resumen. Hasta el Hospital San José de Buga fue trasladado un hombre que resultó herido con arma de fuego en la tarde de este miércoles 23 de agosto. Los hechos de este atentado ocurrieron en la calle 16 con Carrera 13. En el barrio Jorge Eliezer Gaitán de Buga se logra la aprehensión de dos adolescentes quienes tenían en su poder 400 cigarrillos de marihuana y 1.200 gramos de marihuana prensada. Los jóvenes de 15 y 17 años fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. En Miranda, Cauca fue destruido un depósito ilegal para el procesamiento de pasta base de coca. Hasta una vereda de este municipio llegaron tropas de la Fuerza de Tarea Apolo quienes de manera controlada destruyeron varios elementos para el procesamiento de este alcaloide. En el municipio de Tuluá fue capturada una persona de 49 años de edad que fue identificado como José Rodrigo Aristizaba Alpino por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El juzgado 16 penal municipal con funciones de control de garantías de Cali dictó una orden de captura contra José Livio Castro Tenorio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.